¡Hola chicas! ¡Vengo a consultarles algo! ¿A ti por qué te gustan los zapatos María Pizola? Porque todos son bellos, mira. ¡Sexy! ¿Y tú mi bella, por qué los prefieres? Porque María Pizola tiene muchísimos modelos. ¡Hasta bajita! María Pizola. ¡Full variedad! No has visto nada. Bueno, muéstrenmelos. ¡Ah! Esos zapatos también son María Pizola. ¡Claro! Todos los modelos me encantan. ¡Fashion! Entonces chicas, ¿cuál es el zapato que prefiere la mujer venezolana? ¡Maria Pizola! Quedó dicho. María Pizola, vive tus fantasías.